Me refiero a la marihuana medicinal Oiga yo no uso drogas Pero Homero no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas Pero que la marihuana mota no es ilegal Solo para aquellos que la disfrutan Además te proporcionamos una pipa autorizada Fumo la hierba desde bien temprano Lo poncho, lo baño, le prendo yo al gallo Siempre con Mari Aunque re fácil pues todos mis homies la andan besando Yo ya no quiero dejarla Ya van 15 años, sigo enamorado Me como unos brownies, me tomo un tecito Me fumo un chorrito y problema arreglado Ese efecto relaja mi cuerpo, me tiene contento Me quita lo tenso Su aroma molesta a la gente Pero eso no importa, en la calle la prendo Los puercos me paran, si me ven con ella Dicen es prohibida, pero ella es mi reina Si quieres la saco para que la veas Igual y te animas, igual y la pruebas Bendita tú eres, aunque me regañes Vaya donde vaya, me pego mis tanques No puedo negarte, te llevo en la sangre de mi Para siempre tuya, por más parte Bendita tú eres, aunque me regañes Vaya donde vaya, me pego mis tanques No puedo negarte, te llevo en la sangre de mi Para siempre tuya, por más parte Ojos colorados, la boca bien seca Mi mente volando, neuronas se secan Sigo conviviendo contigo Porque mis problemas siempre te los llevas Volando la nube como un cacaroto Los ojos pequeños los traigo bien rojos Siempre dilatados como de costumbre Un buen marihuana siempre carga lumbre Por eso yo traigo con queso Toditos los días de toda la sema No aguanto la eriza cuando te terminas Le corro directo a la tienda Cholos y fresones te quieren probar Hombres y mujeres con todos te va Tú no discriminas a la sociedad No tarda ya mucho en volverte legal Si pasa o no pasa lo mismo me da Porque como quiera te pienso fumar Si pasa o no pasa lo mismo me da Porque como quiera te pienso fumar Cada pinche rato me la paso forjando Andamos quemándole las patas a don diablo Apenas salió el sol ya me encuentro bien horneado No quiero dejarla ya me tiene enamorado Cada pinche rato me la paso forjando Andamos quemándole las patas a don diablo Apenas salió el sol ya me encuentro bien horneado No quiero dejarla ya me tiene bien clavado El vuelo mantengo siempre me desvelo Cada vez llegando me mate más bueno Me paran los puercos digo yo la siembro Que porque tan nebrio les sueno tan sabio Siempre tengo hambre apestando en la calle Olvidando el ayer repartiendo las onzas para comer Me junto con puro cabrón humo por todo el cantón Ojo rojo no nubla en mi visión Marihuana hasta ser un señor porque viejo no creo Pues lo bueno es pasajero como el mañanero Otro puerco culero testere a mis huevos Ya no es nada extraño siempre ando bien placa Fumasta en el baño me doy un pipazo Pa' armar otro gallo No necesito mucha compañía ni menos manía Si tengo amarilla seguro estoy de que hoy será un buen día Escribo taquilo fumando en las vías Quemando las patas al diablo con la policía Ando con el pachón y esto es de refamilia Ay que volviendo de volar Saca la Bayer yo traigo zig zag Va campechando que aquí traigo más Poncho a ti prende vamos a fumar Pirata sin barco para navegar Indicar en la noche para descansar Sativa en el día para despertar Y la verdad es que ya no me importa que todos se enteren que ando marihuana Hay quien se la vive esperando amargado Yo aquí relajado esperando tranquilo que llegue a mi mando Cada pinche rato me la paso forjando Andamos quemándole las patas a don diablo Apenas salió el sol ya me encuentro bien horneado No quiero dejarla ya me tiene enamorado Cada pinche rato me la paso forjando Andamos quemándole las patas a don diablo Apenas salió el sol ya me encuentro bien horneado No quiero dejarla ya me tiene bien clavado Ya es el bachón MC Con el ADN Y el de Afredes en la casa Y el de Afredes en la casa